Bueno señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo video del canal El dia de hoy les traigo mis 10 pistas favoritas de NASCAR La causa del video simplemente al igual que el video anterior solamente quiero mostrar Cuales son mis 10 pistas favoritas de todo el calendario de NASCAR Son mas de 20 pistas pero la verdad yo solamente voy a escoger las 10 que me gustan mas Porque no voy a decir que todas me agradan igual En fin comencemos La numero 10 es Michigan International Speedway Michigan es una pista de 2 millas rápida con finales muy muy cerrados Las primeras carreras que vi fue con Kevin Harvick y Clint Boyer cuando ellos ganaron en 2018 Pero siempre va a haber como esa espinita de querer ver a ganar a mis pilas 2 favoritos Pero también en carreras anteriores han habido finales emocionantes como en las tracks Entre Brad Moffitt y Johnny Soder y también con Daniel Suarez cuando logró su primera victoria Xfinity y también cuando Danny Hamlin venció a Will and Byron en 2017 Que eso también fue la serie Xfinity Eso fue Michigan Michigan como mi décima pista favorita 2 millas Son 200 vueltas 400 millas Fantástica pista Muy rápida Además el Victory Lane pues no queda tan lejos Es una gran pista y además cuando la gente decide llenar las gradas se llena Número 9 Pocono El Tricky Triangle Pocono es una pista que realmente pasa a ser un óvalo a un digamos así como un óvalo triangular Solamente tiene 3 curvas Curva 1, curva 2 y curva 3 La recta, 3 rectas, la principal La que está comprendida entre la 1 y 2 y la curva 2 y 3 Obviamente una parodia es que no existe la curva 4 Esta pista no solamente es en NASCAR sino también como en INDICAR Pero pues a mi me gusta más NASCAR Claro que en INDICAR suceden accidentes mucho más brutales en Pocono Y hasta muertes Pero bueno eso ya es otra historia Pocono me gusta porque he visto carreras muy muy emocionantes Me llama la atención en el circuito que sea de 2.5 millas y que solamente tenga 3 curvas Entonces la infraestructura del circuito me gusta mucho Mi carrera favorita es recientemente la última que se hizo Antes de comenzar los playoffs Cuando Daniel Suárez termina segundo Y en la pole Cuando cae el Bush lo vence en el último reinicio La número 8 Es Martinsville Del Paperclip Short Track Es una pista de 0.5 millas La hermana menor de New Hampshire Simplemente Martinsville es una pista que Pues sobre todo en los playoffs Entrega muchas más emociones Como recientemente lo vimos en la carrera En los playoffs de Yo lo gano y Trues Entonces entre ellos dos se vio un gran final Yo lo gano no le cedió absolutamente nada No quería perder esa victoria Obviamente todo era por el cupo de la final Pero al final Yo lo gano termina llevándose la victoria En un dramático final Y me atrevería a decir El final más cerrado En la historia de la pista de Martinsville Speedway Carreras icónicas que yo no haya visto Como por ejemplo la de Jeff Gordon Que fue su última victoria No solamente los que estaban en Estados Unidos Ahí directamente desde las gradas Sino también Los que estaban En En nada más y nada menos Que Viéndolo por televisión Y aparte aquí en Latinoamérica Muchos Pero muchos Lo celebraron Era el 24 de flamas Cruzar por última vez La línea de meta como primero Y así mismo el Victory Lane Ahora La siguiente Es un circuito Watkins Glen O el Glen El Glen Es una de mis pistas favoritas Ya que pues Me divierte más que Sonoma Es una pista mucho más elegante Sonoma no tengo nada en contra de Sonoma Solamente que Pues me parece que Watkins Glen Está un poco más elegante Mejor cuidada Eh Tipo circuito Formula 1 Incluso hasta Indycar Así que Hasta se corre Eh Imza 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 Así que Es una pista Interesante Que da buenos finales Sobre todo en los últimos años 2014 Anthony James Almendinger Consiguió su primera victoria En la máxima edición Con el circuito De Watkins Glen En 2015 Fue en un final Sorprendente Ya la curva final Eh Curvas finales Con Joel Logan Y Kevin Harvick Que Harvick se quedó Sin combustible Ya se quedó seco Sobre la olla 2016 Denny Hamlin Eh Se quedó Con la victoria Y también De que Que se los quitó A Truett Y lo llevó Contra el muro Y Kyle Larson Pues terminó El auto Totalmente destruido 2017 Final cerrado También Y dramático Entre Martin Truett Jr Junto con Matt Kense Que se finalizaría Segundo Y recientemente Pues Mi piloto favorito Chase Zellers Con una Un dramático Final Y fantástico Que vaya Que si lo celebreis Que fue la En serio Les digo Fue la vuelta Más larga De mi vida Quiero ni a que haya sido Un circuito Y la última vuelta La que más se sube En fin Número 6 Indianapolis La catedral del automovilismo Es mi Mi sexta pista Favorita La razón Es una pista De 2.5 millas Pero no es un Super Speedway Para ir a Velocidades Máximas Como si lo es Titan y Taladega Aquí la pista No tiene mucho Peralte No supera Si no esté mal Los 5 o 6 grados Sobre todo En las curvas Una pista histórica Sobre todo Fue en los primeros años Yo recuerdo que La carrera Donde más Se celebró O por decirlo así Que la gente Más se sube Las gradas Llenas Y de pie Fue cuando ganó Bill Elliot El papá De Chase Elliot Pero Recientemente Ahora Mucho más Cuando llue La gente no va Y uno ve Las gradas vacías Y Indianapolis Es la catedral Del automovilismo Y se tiene que llenar Porque realmente Tiene que ser así Entonces Las gradas Deben Deben llenarse El todo Si Antes Indianapolis Recibía La Formula 1 Y ahí se corría El Gran Premio Estados Unidos Si Entonces Al ver Las gradas Las gradas vacías En Indianapolis Pues a más de uno No le cae en la cabeza Claro que hay gente En Estados Unidos Que dice que Es basura La carrera Si Ojo No lo digo yo Lo dicen algunos fans De Estados Unidos Que no les gusta La carrera Se aburren A pesar de que Es Indianapolis Pero bueno Allá ellos Número 5 Tala Dega Alabama Dega Es una Es mi quinta Pista favorita Obviamente Obviamente A quien no le va a gustar Taladega Claro A quien no le guste Pues obviamente Se le respetan Sus gustos Pero Taladega Es una pista Yo diría Que me atrevería A decir Como la más peligrosa Se han visto Vuelos De los autos Literalmente Que se Que se volteen Por el aire Que giren Que se estrellen En cada culo Cada uno Está propenso A estrellarse Y sobre todo Pues en el peor De los casos Hasta una muerte Pero El resto Es una carrera Son carreras emocionantes Sobre todo Las de los playoffs Y que muchas veces Dan hasta nuevos ganadores Y son finales emocionantes Sobre todo Entrando ya Rumbo hacia el tribunal Lo que es la recta principal Son varios los pilotos Que han ganado En Taladega En los últimos años Como su primera victoria En la máxima edición De NASCAR La número 4 Sería nada más Y nada menos Que La milla monstruosa Monster Mile Dober Dober Delaware Es mi cuarta pista favorita La pista rápida Peralte Lo que me llama la atención Es el puente Que está Inclusamente En la recta posterior Eso sería una sencilla razón Es una pista De la hermana mayor De Bristol Y a mi me gustan Las pistas rápidas Con Demasiado Peralte Y eso es lo que Demuestra Doyle Y sobre todo En las carreras De playoffs Pues Uno lo disfruta mucho Mi carrera favorita Obviamente Es la que ganó Chase Elliot Si Pero eso ya fue en el final De Gracias a su Crew Chief De haberlo puesto En una De haber pensado La posición En pista Que es un gran trabajo Después de todo Y a pesar de todo Dober Sigue siendo Una de mis pistas Favoritas Y He presenciado Solamente Tres carreras Y de las tres Solamente La de Chase El es la que más Me gusta Pero Siempre Va a haber otro final Que lo supere Incluso Que sea mejor Que Los que he visto Las primeras veces Que vi Dober Como lo fue en 2017 La número tres Es Charlotte Tanto el Roval Como el Ovalo Eh El solo hecho De que es un Un circuito mixto Entre Ovalo Y Un Un curso Si Un curso De circuito Tipo Formula 1 Eh Llamó mucho La atención Mmm Me he visto No mientras La carrera La Sfinity El Roval No estoy Mucha mente Pero bueno Que se le va a hacer Pues obviamente Charlotte Sigue siendo Una de mis pistas Favoritas Se convirtió En mi tercera Pista favorita Después de haber Visto la carrera De estrellas A todos los eventos Que son Carrera de estrellas Coca-Cola Se sienta Charlotte Robado Eh Los tres son eventos Que a la gente Les gusta Sentarse En el sofá Y mirar El televisor Por un largo Largo rato Eh Segunda Mi segunda Pista favorita Es Daitona Obviamente A quien no le gusta Daitona Eh No hay mucho Que decir Sobre todo Daitona De noche Para los que les gusta El fútbol Es como decir Una La final De la Champions League Y de noche Así que Daitona Nocturna Es hermosa Daitona 500 Daitona 400 Daitona Es Daitona Y es fantástica Y mi carrera Favorita Ha sido Eric Jones Y la de Denny Ham La verdad Definir una carrera Favorita Entre los dos Ganadores De Toyota Es Muy Muy Difícil Pero bueno Y mi pista Favorita Con ustedes Señores Y señores Es Bristol Motorspeed Bay It's Bristol Baby Así que Bristol Me recuerda Mucho a mi infancia Por la película De Cars Y también O sea Las gradas Que es entre comillas La más pequeña Que son solamente Apenas Pero 80 mil personas Si Me gusta más La carrera nocturna Que la que es de día Ya que la carrera nocturna Va a más gente En la carrera de día Pues La primera visita Que se la hizo En 2018 No hubo mucha gente Pocas Muy pocas personas Fueron Y en cambio La más pro shops 500 De la carrera nocturna Ya van al menos Mínimo Unas 50 mil personas Al menos Uno sabe Que se van a llenar El 50% De las gradas Bueno Esto ha sido todo Gracias a todas Las personas Que se han suscrito Últimamente al canal Se los agradezco Mucho De corazón Denle like Al video Si les gustó Y Esto ha sido Mis 10 pisos favoritos De NASCAR En los próximos días Ya estaremos Con un nuevo video Acerca del piloto Más valioso Y una comparación Entre el formato Del playoff One Chase De los últimos años Esto ha sido todo Muchas gracias por su